Bellezas, me estoy arreglando rapidito porque tengo una cena de trabajo. Necesito un pestañón y voy a usar mis nuevas pestañas. Por favor vean esto, son una mega joya. Me las voy a poner. Coquetísimo. Cubres el glúteo de encimita. Para la ceja, que miren lo máximo. En la tapa, miren lo que viene. ¡Voilá! ¡Perfecto! Queda una ceja maravillosa. Esísima, poderosa. Fuerte, bella, cremosa. Caramelosa. ¡Bella! Su brillito, su sacadita de punta, aquí va. Así, simple. Entonces se le da ese brillo abajo de la ceja, que sea coqueta y sagaz. Ya de plano yo también le doy un brillito aquí. Si quieres también, lo aprovechas aquí. ¡Chac! ¿Qué tal la colección a todo lo que da? Estos vestidos los encontramos ahorita en Macy's. Tengo dos opciones. Arracadón. Talia Sodi Collection. O otro arracadón. No, me voy con el gigante masivo. No, espérate, espérate. ¿Tienes que hacer? Ya se ríe de que me reí como un galle. ¡Aaah! 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 ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Es eso? ¿Es eso? ¡No, peluquín! ¡No! La pendeja dijo, ¿qué dijiste, imbécil? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya no se echa parte la cara!